¡Hola, hola chicos! Soy Isabela Castillo y bueno, un gran placer estar aquí de vuelta con ustedes en un nuevo tutorial. Hoy voy a estar haciendo un portalápices para el regreso a clases, así que es hora de empezar. Deseeme suerte. Aquí están los materiales para hacer un portalápices. Paso número uno. Un mantel, porque si nuestros papás nos ven manchando la mesa de la casa, nos van a regañar. Lo digo por experiencia propia. A ver, a ver. Número dos. Un plato gigante. Un plato bien, bien, bien grande para estar cubiertos. A ver, a ver. Número tres. Pintura para pizarrón negra. Pintura para pizarrón negra. Gises. Muy importante. Y una botella. Por último, lo más importante de todo es el guante. Ok, chicos. A ver, lo primero es... ¡Ay Dios! Ahí voy. Bueno, sumergir la botella dentro de la pintura negra. Ok. Bueno, ya que aquí andamos... ¡Ajá! Ok, bien, lo logré. La cosa es dejarlo secar durante un par de horas para que la pintura se absorba bien en la botella. Después de dos largas horas, pero efectivas, aquí tienen el resultado, chicos. Ok. Después de esto, pueden agarrar una de estas y decorar. Ok. Voy a decorarlas yo. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que voy a dibujar un corazón. Uy, qué feo. Un corazón. Ok. Adentro le voy a poner un poco de amarillo. ¡Qué divertido! Ok. Y luego voy a poner, hecho por la gran artista de artes a artesanares. Isabela. Ok. Ahí vas, Isabela. ¡Ten linda! ¡Y está! ¡Vamos, que puede! ¡Vela! Ok. Entonces, uno lo puede decorar de la manera que uno quiera. Y para los últimos toques, ahí finalmente puedes poner los bolígrafos, los lápices, todo lo que uno tenga y alguien como yo, por supuesto, pusiera algo como así, una decoracióncita para hacerlo un poquito más exagerado. Así que ahí tienen el portalápices hecho por Isabela, una pintora. Ok. También se puede hacer el diseño en una taza para tomarse el cafecito por la mañana, como yo, que no puedo vivir sin mi cafecito por la mañana. Y bueno, también voy a tratar de decorar algo aquí. A ver, a ver, ¿con qué color? Voy a hacer con amarillo. Y voy a poner café. ¿Saben lo cool de esto, chicos? Que puedes jugar cuantas veces quieras con el diseño. No sé si vienen tus amigas o tus amigos a la casa y no se quieren escribirle el nombre o algo en la taza, lo pueden hacer porque puedes borrar cuantas veces quieras el diseño y volver a poner otro diseño aún más padre o completamente diferente. Así que ya saben, chicos, esto es otra alternativa para el regreso a clases que está demasiado cool. Yo esto me lo voy a llevar para mi casa. Y nada, le quiero mandar un saludo bien grande y un abrazo bien grande a todas las fans de túenlinea.com. Y por favor, no se vayan a perder los siguientes tutoriales que están súper, súper cool. Bueno, por último, les quiero dejar aquí mi disco, Soñar no cuesta nada, no olviden comprarlo, que la verdad que estoy segurísima de que les va a encantar. Y muy importante, síganme en Twitter, arroba IsaCastillo7 para estar en comunicación con ustedes. Los quiero mucho y les mando un beso bien grande. Gracias.